El apoyo a la independencia de Cataluña ha caído a su nivel más bajo desde el 2012, cuando empezó el proceso soberanista. Preguntados por si quieren que Cataluña se convierta en un Estado independiente, un 49,4% dice que no, mientras que solo un 41,1% está a favor. Son datos del barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, considerado como el CIS catalán. A poco más de dos meses para el 1 de octubre, fecha en que Carles Puigdemont ha anunciado un referéndum unilateral de independencia, la diferencia entre el no y el sí es la mayor de la serie estadística. Preguntados por su forma preferida de organización política, un 34,7% responde que quiere un Estado independiente, frente a los que se decantan por otras opciones. El apoyo no era tan bajo desde el sondeo de junio del año 2012.